m no ¿ jangan el día sin verогエ peguana como d n oe b á l y oja iber ku e edward huges' es una gpm carlos vera' que tuvo www.bibleforchildren.org ¿Qué es lo que está pasando? Imara Natuba. Oiga Baja Bucuqué. Oiga Bucuqué. Oiga Bucuqué. Umián Buégui por la Cuerra. Iñáñá. Janañénれるen. Néñate Yárape. Pe妳yú. Néñate Yáraje. Pembaé. Néñate Monduiba. Aéma. Aundí. Aundí. Taja iubi por la Escuela. Iñáñá. E Inoépe. Dede. Nerembireko. Neta. Neta Jira. Cuerra. Napa mandón. O API. Más allá de vosotros, que han sido todos los años de trabajo. La tierra también tiene quearar al sur, que tiene quearar al sur y que no es el sur. Y eso de vosotros, que es donde vosotros nos fuiste al sur y que no es el sur. Y el sur de vosotros nos fuiste. Tuviste que está buscando a todos los nombres que nos fuiste al sur. a noel ya por el gara a oñe eñan de yarare o mi ibu y por a pe a va a ver nos ando y sube no e yerovian bareste eñan de yarare a eguerovian yan de yarare y epe veron dos clima o pepe oa epe y gara guasun o a ipa a oye mo ii pepe tecote me cuera o an a o mui ma cuera eñan de yarare u pocoy o mi timba cuera a bocoy ambo e mo iu ma cuera ui ra cuera tu isha a mi shiba mo iu ka uu mi shi a ijibateba o ike be ipe y gara guasun oi mewana yu mi ibu y por a cuera oye o o no epe jupi que o mi mo iu ma cuera a acuera iñan ca ypaje tabe jaje tabeñan de yarare a acuera andoy kese ipe y gara guasun upe ijene jema o mi mo iu ma cuera a uira cuera pe y gara guasun pe yupi que o gara guasun oye lureñan de yarare no epe de jane ni mo iu ma cuera no e jaje mire ko a bo japuita ira jaje mire co uera o ike pe y gara guasun pe a upe iñan de yarare ombotu pe y gara no ke a upe i o upe ama guasun oye mire koe iñe po e tete nes le pe pe oye mera o poe ixene jaje iu ma nu pa jaja a ube iu ma cuera a upe iu ma cuera iu ma guasun upe i gara guasun upe iu ma cuera iu ma guasun ¿Poco? ¿A ver? Yo me he querido. Pero. Upe el garaguasú. Oñangares connoere. Upe. El guasú. Apoyo. Lide. Opa. Pe ama guasú. Añande. Yara. Omo. Do. Pe. Omo. Piru. Jan. O. Pe. 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 Garaguasú. Opre. Pe. 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 No es opuesta a llegar a que el pepepe teme irundir para ahora llegar o voy a ir para vivir. No es un bobepepe teme irribuja pe teme picasú monotín, pero el garaguasuró mestán o pide. Ando topaire irribu o voy a ir jamás pe picasú o llegue. No es rentable. O hazao pe teme para poco indú no es un mundo llegue picasúbe. A copicasú a verrui yurúpe pe teme irraro we. O hazao a mbuee arapoko indú pe picasú no uveima a noe vizkua ama y vú a peizkama ha. Yande ya haraje ir noe ve o semaja mga pe garaguasurí. Oñan dibe pa. Noe ja enye moñera escuela o bueno je o mimun bacuera. Ba eiseite ui anera en noe. Oñan dibe teñe altarja oñe suñan de yarare nondepe. Oñan gareko jaguere. Oñan dibe teñe moñera escuela o je o amaguasurí. Oñan dibe teñe me e iponaba noe. Oñan dibe teñe me e iponaba noe. Dombó uveima vará amaguasurí y vipora angaipare. Oñan dibe teñe mandú arañe eme epe. Oñan dibe teñe arañe eme e poibuig. Oñan dibe teñe me ee poibuig. Oñan dibe teñe moñera escuela oñe peru poná ye o amaguasurí. Oa sa o araja arañe moñera escuela o moñanje ye o gliko ibuape. O parte da escuela o jina noe ja ita ir a escuela vi. Oñan dibe teñe me e iponaba noe. Oñan dibe teñe me e iponaba noe i miany pa. Oñan dibe teñe me e iponaba noe ¿ئ … Oñan dibe teñe teñe me e iponaba noe … An noe ve igona o mis amigos o maya que jina noe. Oñan dibe teñe teñe me e iponaba noe. Oñan dibe teñe 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 me efe oooharí. y vagape. Con añan de llara y que tú se llare y añan de agaipacuera. Deere yaceno o min de agaipacuera y reñan de llarape. Ñan de llara se agüero via Jesús o mano a hue a y cobe y beja. Yubina cosere cobe peja y añan de agaipacuera y que tú añan de agaipacuera a ver el copete y te cobe pues juco añan a upeisa y añan en diveo para se pute y vo a y cojan a debe añan de la uisa taupesa Juan 3.16 Emoñi eñan de llarañe eñan de llarañe ve co enja co ene